El desprecio del príncipe William a su hermano Harry tras conocer saber del cáncer del rey Carlos III. El príncipe Guillermo, 41 años, ha tomado una drástica e inesperada decisión tras la llegada de su hermano Harry, 39 años, a Reino Unido. La noticia del cáncer de su padre, Carlos III, 75 años, ha revolucionado a toda la familia y el hijo pequeño del rey ha querido viajar hasta su país natal para estar al lado de su progenitor. Sin muchos más detalles sobre dónde se va a quedar o si habrá algún tipo de reunión familiar en la que hablar de la inesperada situación en la que se encuentra la casa real inglesa, el heredero al trono tiene muy claro lo que va a hacer respecto al marido de Meghan Markle. Y es que según han adelantado desde tarde a R, el hermano mayor de la familia no tiene pensado hacerle ningún hueco en su agenda, recién reactivada tras la cirugía abdominal de Kate. Estoy ocupado con cosas más importantes, ha dicho, según fuentes cercanas. Según hemos podido conocer Guillermo ha dicho que no se va a encontrar con Harry porque tiene muchas cosas que hacer, han explicado desde el programa de las tardes de Telecinco. No sabemos el verdadero motivo por el que el príncipe no quiere ver a su hermano, a pesar de que ya sabemos que hay un gran distanciamiento desde hace meses, pero lo cierto es que el heredero al trono tiene bastantes deberes. No solo ha reactivado su agenda tras la baja médica de su mujer sino que además ha adquirido algunas de las de su padre, que debe descansar mientras dure el tratamiento. Suponemos que en los ratos libres de Guillermo lo que tiene pensado es seguir cuidando de su mujer y sus hijos. Desde que Kate ingresara el pasado 22 de enero, el hermano mayor de Harry no se había separado de ella ni un instante. La preocupación en torno a su estado de salud se multiplicó además después de conocer que el heredero había reducido su agenda oficial para estar al cuidado de familia, pero sobre todo de George, Charlotte y Louis. Sin duda, la mejor medicina para la royal, que no ve el momento de recuperar la normalidad de su día a día. Pero no solo eso, el deseo del matrimonio es que los pequeños continúen con su vida con total normalidad, de ahí que hayan pedido respeto al tiempo que han dejado claro que se informará con cualquier cambio trascendente en la salud de la princesa. Eso sí, parece que el futuro rey de Reino Unido ha incumplido la promesa había hecho sobre el cuidado a su esposa. Y es el haber vuelto a su agenda más pronto de lo normal cuando había dicho que estaría al lado de su esposa hasta el final de su recuperación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.